Yeah, 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 y pa' mi eres una tentación Algo pasajero y esa adicción Bala pa'l corazón, probablemente sin razón Decidiste marcharte sin razón y sin excusa Y ahora es otro, el que te quita la brisa Dime por qué me reemplazaste, acaso fue que te cansaste Y ahora estás con él, ¿será que no supe querer lo que tuvimos? Mira, baby, dime por qué me reemplazaste, acaso fue que te cansaste Y ahora estás con él, ¿será que no supe querer lo que tuvimos? Cuando la noche te vino, el baby door que tenía era vino Y después de un par de copas me intervino Incitándome a pegar que le quite todo ya Y yo no sé ni el por qué, con ella nada es igual Con ella todo es diferente, todo se volvió un vicio Este culo es la auspición, que rompe el corazón, ese fue tu oficio No quiero que te vayas, aunque sé que me haces daño Dime a quién engaño, si digo que no te extraño Y dime, cómo podré olvidarte, no poder tener tu parte No te niego, que siempre yo voy a amarte Y siempre voy a querer darte Y dime, cómo podré olvidarte, no poder tener tu parte No te niego, que siempre yo voy a amarte Y siempre voy a querer darte Me reemplazaste, acaso fue que te cansaste y ahora estás con él ¿Será que no supe querer lo que tuvimos? Mira, hoy dime por qué me reemplazaste Acaso fue que te cansaste y ahora estás con él ¿Será que no supe querer lo que tuvimos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.